¡Abiustivo! ¡Abiustivo! ¡Que los aque! ¡Que los aque! ¡Que los aque! ¡Que te vaya! ¡Que te vaya! ...Una beneficencia. Sin aducir tema realmente concretos, él ha hecho despidos de 8 trabajadores, muchos de los cuales están 10 personas que tienen a 14 años de servicio a institución ganando un Suelto mínimo, señores, el cual nosotros tenemos derechos ganados ya, pero ese señor parece no ha creído en razones, no ha querido entender de nada y nos ha despedido de manera abusiva. ¿De cuánto se despedió? A los trabajadores nos ha despedido desde el día 30 de abril de tal manera que en mi caso el día lunes soy una trabajadora con cuatro años de locación cuatro años consecutivos de locadora, de tal manera que ese señor lo que ha hecho es despedirme el día lunes, me emiten un contrato solamente de 12 días cuando yo vengo laborando cuatro años consecutivos él me da el contrato de solamente 12 días en donde él dice que termina mi contrato y debo salir, señores yo me estoy acogiendo a una ley entonces a la ley al decreto supremo 728 y su reglamento donde dice que tres meses consecutivos estando en una institución pública como es la beneficencia me corresponde a mi un derecho de lo que es una continuidad pero ese señor no ha querido entender razones, no sabemos por qué de repente tiene otro tipo de intereses que desconocemos totalmente, lo único que nosotros queremos es que el señor no reponga nuestros puestos de trabajos él aduce él aduce disculpa, él aduce de que no tiene plata la beneficencia sin embargo ha lanzado un concurso ustedes pueden ser testigos porque el concurso está colgado en las redes sociales está colgado en la página web y donde él dice que no hay plata entonces por qué se lanza a hacer un concurso acá donde va a darle los beneficios a los trabajadores si no hay plata en la institución por qué hace esto en verdad que es indignante nosotros como trabajadores queremos que nos escuche y ya estamos tomando nuestras acciones legales con nuestros abogados para que el señor entiende su razón que de repente no sé quizás su abogado está equivocado y le ha asesorado de tal manera que lo hace equivocadamente hacer esos actos realmente los trabajadores que estamos aquí nosotros han hablado con ellos somos ocho trabajadores ocho trabajadores que hemos sido despedidos arbitrariamente y de una manera abusiva porque no nos da razones da una razón que no hay plata sin embargo lanza un concurso acá da otra razón de que los trabajadores no cumplen sin embargo en ningún momento a nosotros se nos ha llamado la atención por parte de la jefe personal que es la que nos vigila nuestro trabajo no tenemos ni una resolución no tenemos ni una llamada de atención en cuanto a que llegamos tarde o es que no cumplimos con nuestro trabajo realmente ese señor no sabemos qué tiene en la cabeza no sabemos qué está haciendo qué es lo que quiere ahora qué están pidiendo ustedes qué están pidiendo nuestra reposición inmediata tenemos derecho una vez están regresando ustedes como trabajadores en un plantón aquí acá fuera de la cara sí, mira nosotros estamos con muchos trabajadores haciendo este plantón porque pide el presidente de la calle de una manera ¿cuál es el motivo y la razón que nos está sacando? yo soy madre soltera tengo un hijo huérfano ¿cuántos años usted? que necesito tres años y tengo compañeros con 13, 15 años de trabajo 13, 15 años de trabajo ¿y usted que se cometió un abuso? un abuso totalmente por parte del señor Oscar Navarro por lo menos que salga a dar la cara acá tengo compañeros que el ministerio investigue si cumple el perfil para ser un presidente de la beneficencia a la cara Oscar no somos delincentes ¿por qué te proteges? queremos cambio el presidente que lo cambie 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 auxilio 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 quisiera que ustedes señores de la prensa ahorita en estos momentos vamos a solicitar conversar con el presidente por favor que nos atiendan y lo anuló supuestamente porque no había plata ¿y cómo ha entrado y ha puesto un concurso CAS? todavía para un presupuesto de 15 personas y de 15 saca 8 y entra 15 y supuestamente no saca porque no hay plata en realidad he conversado con el señor Navarro con el respeto que tengo y que me conocen como soy el señor Navarro tiene su posición de no recibir pero en realidad consultando no solo a mi conciencia sino también a mi profesionalismo pienso que en realidad debe haber recibido mi compañero que somos nosotros puestos por la gobernación regional no somos puestas por el gobierno central también tiene la misma opinión hemos agotado el recurso de pedirle al presidente que dos personas sean atendidas él tiene su propio concepto eso es lo que yo puedo manifestarles a ustedes pero si la va a atender si la va a atender que él tiene su posición y que él no va a atender como dice la directora Noris el presidente no quiere no quiere tener ningún tipo de diálogo en estos momentos simplemente por así como dice no tiene la voluntad y nosotros no podemos ir en contra de eso no lo quiere atender por más que le hemos tratado de decir que es una manera de conciliar aunque sea a dos personas que atendan nada más pero dice que no la manera como han llegado y todo esto estamos reclamando nuestros derechos no estamos pidiendo estas cosas solo reclamamos nuestros derechos igual la capacidad porque el gobierno debe tener a la gente no dejar de afuera escuchen lo que está diciendo el señor Alember Alember Raúl Alvínez Vera soy miembro del directorio por parte del gobierno regional ¿tiene conocimiento de estos hechos? la situación es que nosotros tenemos conocimiento a partir de que el mismo día se implemente esta situación de la convocatoria CAS nosotros anteriormente si bien es cierto conocíamos del proceso CAS fue un acuerdo de directorio anterior a esta gestión cuando hay ese cambio de presidente por parte del ministerio de la mujer o sea se suspende un procedimiento de una convocatoria CAS anterior a la nueva gestión el mismo lo suspende y nosotros dijimos por qué se había suspendido incluso yo en una sesión manifestando el actual presidente de que faltaba presupuesto ¿no? esa es una de las causales o de las principales causales en la que se suspende el procedimiento cotidio entonces bueno pues algo razonable se suspende la convocatoria no hay presupuesto entonces obviamente quedó en nada ¿no? pero después que pasan los días después que pasan un mes o sea nosotros nos sorprende a la directora también que también pertenece al gobierno regional nos sorprende bastante que de la noche a la mañana se haya convocado a CAS cuando nosotros no teníamos conocimiento o sea eso es algo irregular porque nosotros somos miembros del directorio ¿no? así es desgraciadamente nosotros no tenemos mayoría porque somos dos contra dos falta un miembro del directorio que todavía no se ha dispuesto por parte de vivienda y construcción pero bueno pues o sea ha sido en forma y nosotros lo expresamos en una sesión de directorio o sea ¿cuál era este cuál era el criterio de convocar una convocatoria cuando el mismo presidente manifestó que no había este no había presupuesto no había presupuesto entonces es bueno pues es una es una situación administrativa nos nos expresó pues ¿no? pero igual pues o sea prácticamente pasó del lado de los demás miembros del directorio pues ¿no? desgraciadamente como le digo no tenemos mayoría absoluta y bueno pues aquí están los trabajadores ¿en todo caso cómo quedan estos trabajadores? bueno pues hay que tratar de de ver una manera como estos trabajadores que muchos de ellos tienen más de 14 años y que también se impuso el miembro del directorio se le están vulnerando los derechos a estos trabajadores o sea y manifestaban no que existe ya este de que hay personas que no trabajan pero preguntando indagando en su legajo ninguno tiene un procedimiento administrativo o sea es algo es algo inusual ¿no? inaudito es por eso que los trabajadores obviamente están haciendo valer su derecho es más también le he hecho hincapié en una sesión de directorio que varios de estos trabajadores van a interponer sus recursos judiciales o sea estos trabajadores no se van a quedar así nomás ahora existe una convocatoria a casa en esa convocatoria a casa se adquiere un presupuesto y ojo acá hay trabajadores que van a ser repuestos por una medida cautelar o sea aparte de asumir el rol o los trabajadores que van a ganar el concurso acá van a tener que asumir el presupuesto de la gente que va a ser reincorporada y ojo la beneficencia no está en verde está en rojo el concurso acá no está en rojo y el concurso acá no está en rojo no está en rojo